Vamos a pasarnos hacia Antigua, Guatemala, directamente porque presuntos saqueadores de vehículos fueron ya identificados. Vamos a trasladarnos con nuestro compañero Marvin García, porque después de la identificación, en este caso, todo lo que se realizaron por parte de las autoridades fueron capturados. Nuestro compañero investigó algunos detalles, pero aquí le vamos a presentar otros datos que surgen gracias a la investigación de las autoridades, porque esto corresponde directamente a la reacción inmediata de los agentes de la División de Seguridad Turística Dicetur. Permitió la captura de tres hombres que pretendían darse a la fuga tras ser sorprendidos en flagrancia. Ellos fueron identificados como Gaudencio Danilo Benavente Porrón, de 43 años. Alias El Pelón. También Marco Tulio Silvestre Meda, de 40 años. Alias El Maco. Y también Eduardo Portillo Pérez, de 34. Alias Guayo. Todos tienen antecedentes por robo agravado. Escuche bien. Venta de artículos de dudosa procedencia y portación ilegal de arma de fuego. Los detenidos presuntamente se dedican a saquear vehículos y utilizan desarmadores y otros objetos para lograr su cometido. Los agentes incautaron también una cámara digital, teléfonos, billeteras y dinero en efectivo. Todas las pertenencias fueron reconocidas por las víctimas, según se dio a conocer en medio de toda esta investigación. Incluso, aquí en las imágenes, se puede observar exactamente cómo presuntos, cómo estos hombres, presuntos saqueadores de vehículos, fueron capturados en la antigua Guatemala. Cuando se logra la ubicación de estas personas, se realiza la identificación respectiva. Al determinar que sí son ellos y todos los antecedentes que estas personas tienen por robo agravado, se les da la captura correspondiente. Allí es el momento exacto en donde los agentes de la Policía Nacional Civil actúan en contra de estos tres hombres. Ya les mencionaba las identidades y, por supuesto, las edades, si usted se da cuenta, corresponde a uno de 43, otro de 40 y otro de 34 años. Muy jóvenes, pero ya se ven involucrados en este tipo de situaciones. Si usted observa, el ambiente donde estas personas fueron capturados prácticamente es el Cerro de la Cruz. Es un lugar, según ellos, utilizado para darse a la fuga fácilmente. Sin embargo, las autoridades gestionaron todos los procedimientos gracias a la denuncia interpuesta por los guatemaltecos. Aquí vamos a recalcar mucho esto porque la importancia de la denuncia permite que se abra un expediente de investigación y luego que se generen todos los procedimientos para localizar a estas personas y darles la captura correspondiente. En esta imagen se puede observar todo lo incautado, una cámara digital, teléfonos celulares, billeteras, dinero en efectivo y demás. Todo esto será utilizado también para verificar los teléfonos celulares, verificar llamadas telefónicas, algunas escuchas, también mensajes de texto por las diferentes redes sociales y verificar con más pruebas si estas personas son encontradas o no culpables. Gracias.